Le daban la libertad, que se vaya a la casa, lo sacaban del penal, que vaya a la casa. Y no es así, yo pido justicia, así como lo mató a mi hijo. Entonces yo quiero que se haga justicia, porque no puede ser, no puede ser que lo hubiera matado como un perro, ni siquiera la policía fue a mi casa, golpeé la mano a decir lo que pasó, me enteré por la gente que pasaba por la calle. Porque si no ha ido a matar un perro, es una persona humana. Esta es la madre de este chico también, si le gustaría a ella que le quiten un hijo, así como me lo quitó al mío, por lo menos me lo habrá dejado con vida, con vida. Y no, ya no tengo palabras para seguir diciendo yo quiero justicia. Él estaba en la cárcel y no puede quedar afuera para que haga lo que él quiera. ¿Para que haga lo que él quiera? ¿Habían andado frente a su casa el fin de semana? ¿Cómo es eso? Antes de la audiencia esta andó como cinco. ¿Qué dice? Y a pelear con el hermano, a pelear con el hermano han venido hasta la puerta de mi casa. Yo no voy a decir que no, el chango de mi casa lo corretió. Lo corretió pero no lo pudo pillar a ninguno. Pero ni así la policía fue. ¿Ustedes solicitaron presencia policial? Sí, sí está, lo hemos presentado. Ninguno se ha acercado a decirnos nada. Entonces ellos lo más nos apoyan a los asesinos. Antonia, ¿qué están reclamando ahora en estos momentos? Que quiero justicia porque que vuelva a la cárcel y esperá juicio en la cárcel. Todo el mundo, todo el mundo están presos y ¿qué hacen? Esperan juicio. ¿Y quién es este que anda por entero, que dice que tiene un montón de restricción? No sé hasta dónde puede llegar la restricción. ¿Por qué creen que toman esta medida? ¿Por qué creen que lo dejan en libertad? Y lo dejan en libertad porque hay plata por el medio. Porque las armas, ¿a quién le secuestran? A ellos. No secuestran a otra gente, a ellos. Entonces yo pido eso. ¿Y se haga justicia? ¿Bajo alguien en el tribunal a hablar con usted? Dijo que lo van a recibir. Yo decía un policía, dijo que ya íbamos a pasar. Que estén un ratito. Nos dijo. ¡Suscríbete al canal!